En operaciones conjuntas del Ejército y la Policía de Norte de Santander se logró la captura de alias Daniel, el presunto cabecilla del grupo delictivo Los Puntilleros. Este sujeto estaba sindicado de varios delitos en contra de la población civil y la fuerza pública. Con orden de captura vigente emitida por la Fiscalía Especializada 110 de Villavicencio por los cargos de concierto para delinquir agravado y extorsión, Daniel tenía a cargo en el departamento identificar a las víctimas para la ejecución de sus delitos, intimidando a los pobladores y sembrando el terror entre comerciantes y propietarios de terrenos. Tropas de la 30ª Brigada y efectivos de la Policía Judicial ubicaron al sujeto en área general del municipio de Tibú, donde se logró establecer su presencia y realizar su aprehensión. Su presencia en el departamento se debía a las operaciones contra el grupo de Los Puntilleros que tenía su accionar en meta. Este se encontraba delinquiendo en los llanos orientales, donde se desempeñaba como jefe de finanzas del grupo armado y de donde huyó hacia el Catatumbo. Alias Daniel fue traído hasta la ciudad de Cúcuta, donde fue dejado ante la autoridad competente.